Uno parte en la vida diaria de la confianza hacia las personas cerca de uno. El pandillero, sí, pero como mencionó, yo quiero decir, el pandillero tiene un comportamiento, tiene una forma de ser, tiene una especie, una especie, digamos, de forma de ver el mundo y de expresarse. ¿Cómo no lo vas a ver? Es mi pregunta. ¿Cómo no lo vas a ver? Hay unos que se ocultaban hasta haciendo preguntas. Que decían que eran pastores y tenían una oratoria. Es sabido a nivel nacional que los últimos pandilleros o las últimas generaciones ya ni siquiera tatuajes tenían. Es decir, había una evolución que si la ignoramos a estas alturas de la vida, estamos fuera del juego, ¿verdad? Y entonces hacemos afirmaciones temerarias cuando nosotros no sabemos eso. Mira, hay una señalética. Señalética son esta simbología que usan las pandillas. Ahí está el montón de diputados haciendo esa señalética que corresponde. Un montón de diputados. Que corresponde propiamente. Propiamente a las pandillas. No, es muy temerario. Si ahí están las imágenes. Bueno, el presidente. Que dice un montón de diputados. El jefe de fracción, el señor Brook, que son diputados, están haciendo en fotos, en imágenes, la señalética de las pandillas. Y se las han puesto. La señalética de las pandillas. Sí, claro. Y yo no la hago aquí porque no la quiero repetir. De manera así grande. Gracias.